Los trajes de los personajes típicos de 1810, las damas antiguas y los caballeros, como así también los vendedores ambulantes, están en crocantes y ahora le mostramos un paso a paso de la confección de los accesorios que puede realizarlos en su casa o comprarlos allí. Para el jabot del caballero se recorta un molde de cartón y se utiliza un género de algodón de base de 20 por 10 centímetros, además de boal blanco que se pliza de esta manera. Las puntillas y la pasamanería son indispensables para darle pomposidad a la pieza, que se completa con un moño negro que le otorga un buen contratono. Para hacerlo más económico se puede utilizar tela vegetal o papel crepe. Vamos ahora a los puños que llevan los mismos materiales y vemos a Mónica en pleno proceso de confección. Los accesorios terminados complementan el traje de caballero que se integra con el pantalón recto y la manqueta con levita, además de la galera y el bastón. Para la dama antigua confeccionamos una mantilla de boal blanco con detalles de puntillas y pasamanería que se pueden pegar o coser. Es para una niña de 10 años aproximadamente, en medida de 1,20 x 40 y es el complemento del vestido que lleva miriñaque, abanico y peinetón. Las imágenes muestran los distintos modelos de vestidos con volados y puntillas a contratono que pueden comprarse y también alquilarse, como los disfraces de los vendedores ambulantes que con sus pregones anunciaban los diferentes productos que ofrecían en la Plaza del Cabildo. El espíritu del 25 de mayo teñido de celeste y blanco ya está en crocantes. Basta con visitarlos y enterarse de las novedades, como el curso de Pinta Fan Artístico, que se concretará el próximo sábado 18 de mayo en el horario de 18 a 20 horas con cupos muy limitados.